En el día de ayer el cantante Leo García en arte, vale, agarró un ataque de furia o de arte, no sabemos bien, y rompió todo. Las imágenes, por favor. Bueno, esto sucedió. Ahí lo tenemos a Leo García en este momento. Imágenes, a ver. Y ahí está, miren, sigue rompiendo todo. En una verdulería, tira verdura. Ahora está en una librería y tira libros. Y ahora en una gomería, tiró la... Lo vimos, ¿no?